Hola, ¿eres mujer? Soy chica Sí, se nota Yo soy un boink Mira, ¿qué piensa Roca? ¿Es un mujer o no? ¿Pero Roca? ¿Dónde estás? ¿A Roca? ¿A Roca dónde estás? Tío, me mutié ¿Qué prendijo estás? ¿Por qué me mutié? ¿Y titas? Ese güey estaba cagando No, no ¿Para qué tal? Oye, ¿por qué tienes atrás al Mecoboy? ¿Pero por qué lo tienes atrás? Es mi cum No ¿Y qué haces con tu cum? Eh, puso cara de troll face No No Eh, ¿haciendo la tarea? No ¿Ves que escribes? La feces Está jugando al Clash Royale ¿Qué tal amigo? ¿Qué maso usas? Usas montapuercos Minero El de Benihu El de Grefg ¿Cuál usas? ¿Cuál te gusta? Benihu Si te dijera que lo tengo aquí al lado ¿Qué irías? Un montón Me pone XD y está re serio Buah, ese es este Desde el trabajo What the fuck A ver, yo voy a esperar Hasta que ese güey no venga No lo salto Puede ser un screamer igual, eh Eh, ¿volvió? ¿Qué pasó amigo? ¿Todo bien? Buah, me ignoraba Eres mudo Si puedes hablar Eh, vas a tornar a salud 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 Eso Tidin Eh, mira La pedimos y ya llegó Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Jocelyn ¿De qué estado eres? Soy de México Pero dije estado, no país Ahora eres de feña ¿Qué es lo que más te gusta del DF? ¿Qué es lo que más te gusta del DF? Es que si le bajaras a tu música Tal vez te escucha Y a No Acabo de tener una mala experiencia Como una mujer No mames, ¿verdad? Sí, 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 sí Te lo juro, te lo juro ¿Qué pasó? Nada, pues tenía la música muy alta Y no me hacía caso ¿Y tú? ¿Qué peces? Nada, güey Aquí viendo qué pedo ¿Estás viendo TikToks? Nada, supongo Amigo, es la segunda persona Que me sale jugando Clash Royale Estaba desde la cárcel ¿Te imaginas que de repente Me encuentro, no sé A un hombre cogido con un perro? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? No, re dura, amigo O sea, no me dices nada ¿Sabes? O sea Bueno Eh, ¿dónde eres? Se nota que eres mexicana Peruana Argentina Colombiana Guyana, francesa Hondureña Oh, verga Mira, tú y yo Mira, a ver, pero ¿Cuántos años tienes? ¿De cuántos me veo? Ayúdame, Alexis Te veo de 12 años ¿De 12 años? No Ay, qué vendeja de mierda ¿Tienes tú? A ver, ¿de cuántos me veo? De uno a 18 Uh, bien Me veo más joven, gracias Tengo 30 Sí, tengo 30 30 y tengo posters de anime Así es No 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 Y colgó No No Pero ¿Pero qué pasó? Esta pibre Esta pendeja Creo que ¿Qué se supone que debió de haber pasado? No, nada O sea, se me hizo muy cagado Como que de repente ¿Sabes? Como que literalmente yo vi esto ¿Qué se supone que debió de haber pasado? No, es que lo que pasó Es que yo vengo De madrearme un perrito Un perrito que me mordió la cara Un perrito que ha estado cag y caget Todo el día por mi cuarto Y le fui a dar de comer Entonces Yo llegó llegando Y se me hizo fácil Hacerle hacia la computadora Y Pues todavía no me veía Ok, ok Te entiendo, te entiendo ¿Qué opinas de Tidin? ¿Quién es Tidin? Él Eso, Tidin Ay, ya No ¿Ese? Sí, ese Ese Tidin ¿Qué opinas de Tidin? La verdad Jamás vi el video O sea, jamás vi el video de Jamás lo vi Pero yo opino que hicieron un muy buen remix Ajá Junto con el de A mí no me gusta el tequila A mí me encanta Ajá, sí Sí, fue increíble Por ejemplo ¿Sabías que Tidin Ahorita está Como que recabando dinero Para curar su anorexia? Ay, güey En serio Porque el tipo O sea, ves que Tidin O sea, no sé si sabías Pero Tidin baila por dinero ¿No? O sea, el güey baila por dinero Entonces cuando El del TikTok le dice Eh, Tidin 28 o 5 pesos Ponte a bailar Y el güey No, 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 no Pero como el güey es como Anorexia Que necesita el dinero Se puso a bailar Entonces Pues eso Ahorita Tidin está Pero contra la anorexia No sé tú qué opinas Es que no sé qué opinas Hola, qué tal amigo Hola amigo, cómo estás En YouTube ¿Cómo te vas en YouTube? Seguimos en la consola Jugando de duda en vivo Mira ¿Ah sí? ¿Y cómo te va? ¿Cuáles vio versiones? Verde en flow Minecraft, cabrón Bueno, que sí Qué pedo Qué pedo Hola, qué tal Ibai Hola, bro Hola, bro ¿Qué pasa, tío? ¿De dónde eres? De España, chaval ¿Y tú, tío? Yo soy de México, tío ¿Y sabes hacer Vibox? Eh, no, no, no ¿Me puedes poner una pista? Eh... Ok Yo te puedo decir el tema Mira Dale, dale, dale A ver Ok Tienes que hacer un rap Sobre la pedofilia Ok Bien ahí, amigo Bien ahí Muchas gracias Chao Eh, viene a tu papá, güey ¿Qué pasó, padre? ¿Qué pasó, padre? ¿Tanto tiempo me abandonaste? Hola ¿Qué pasó, amigo? Hace calor, ¿no? El Rubius Me parezco el Rubius ¿Tan guapo estoy? No 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 Me troleó What the fuck De veras Lo mismo Trolleado Me troleó, me troleó Oye, qué buenos póster Se parece al mío Mira Uy, uy, uy Está bien ¿Qué hace este tipo? Échate el rap De la pedofilia ¿Qué? Rapea algo sobre La pedofilia, por favor ¿Por qué sobre eso? Porque es el tema Que está de moda Ah, sí Sí, sí, sí O sea, algo de No te gustaría Algo de homosexualidad No, no, no O sea, de pedofilia Y chance De racismo ¿Por qué odias a los negros? ¿Odias a los negros? A veces Depende ¿Y te gustan los niños? Sí Qué bien Amigo Quedó súper turbio Hola Hola amigo ¿De qué país eres? No me digas Belice No Honduras Guatemala El Salvador Perú Por la calidad Perú Oh Dios Les ponías el puto ¿Cómo ves ese güey? Amigo La puta madre Hola 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 Oye Pero estás en Pero estás en Pero amigo Pero estás en la escuela Amigo Estoy en un recreo Que es que Tengo el volumen alba Tío ¿Eres español? ¿Eres español? Sí Soy español Eh tío Tío ¿Qué opinas de Ibai? Ibai Es Ay Cuidado Cuidado Que viene A ver Tienes un pelo Ay Cachofa Que no te lo quita Ni la peluquería Y tú también Si te pasa el puño Te chingó La morra No Ese tipo Se salió de bañar Mío No No Daño Una mujer Una mujer Dale Mía Ojo Eh Está buena la fiesta Eh ¿De qué están hablando? Ah Usted Hijo De Panamá Ey ¿Qué hace? No Debían estar estudiando Trabajando Oye ¿Qué pedo? Con el güey ese Está Visco ¿Qué le pasó? Otra Bueno Vamos a cambiarlo Ah Verdad Se burlan de mí Pero cuando Le dije a ese güey Visco Saltaron Pinches culos ¿Qué pedo? ¿Qué pedo?